Buenas tardes amigos, ya estamos aquí nuevamente esperando al tren, se nos informó de última hora que venía un tren con aproximadamente 50 o 60 personas, entonces pues vamos a apoyarlos con agua, ya que pues, allá, ya que pues no tuvimos la oportunidad de preparar algún alimento, solamente lo que nos quedó de los, de los, de los trenes pasados. Regina. Bueno, pues está sacando agua a la bebé. Aproximadamente. Aproximadamente unas 50, 60 personas, ahorita esperemos verlas y darles un aproximado de la gente que viene. Vienen arriba amigos, vienen arriba y el tren sigue en alta velocidad. ¡Van mujeres! ¡Y va un niño! ¡Ay, va un niño pequeño! ¡Ahí! ¡Aquí vienen más amigos! ¡Aquí vienen más amigos! ¡Ahí ven! Gracias por ver el video. ¡Ahí viene el mar! ¿Ya se ve el final del tren, amigos? ¿Ya se ve el final del tren? Dice Goretti, ánimo. ¡Claro que sí, Goretti! Pues miren, hasta aquí concluyó el tren ya, pudieron checar cómo vienen distribuidos, no se me hizo, no se me hizo como que fuera muchísima gente, pero sí era bastante gente la que viajaba, entonces pues pudimos apoyarlos con agua y con un poco de alimento, pues aquí pasó a muy alta velocidad, entonces esperemos en los siguientes puntos pase un poquito más despacio. Muchas gracias amigos y cualquier cosa pues aquí estamos pendientes, nos vemos en un próximo video.